Los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles han pasado este lunes a disposición judicial. Arrollaron con una narcolancha a la embarcación de la Guardia Civil el pasado viernes en Barbate, en Cádiz. Varios vecinos les han increpado cuando entraban en sede judicial en la localidad. A los seis tripulantes de la lancha se les imputan dos delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. Hay dos agentes que resultaron heridos. A otros dos detenidos, que fueron arrestados cuando iban a recoger a los tripulantes en la localidad de Soto Grande, se les imputan delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad. Y este lunes en Nogarejas, León Dolor, el de familiares, amigos y numerosos miembros de la Guardia Civil que han acudido al entierro del agente David Pérez, vinculado a esa localidad. Su compañero, Miguel Ángel González, fue despedido ayer en Cádiz. Y en el lugar donde ocurrió el suceso, en Barbate, los vecinos han mostrado su pesar por los dos agentes muertos y su apoyo a la Guardia Civil. Junto a ellos ha estado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Por toda España se han repetido minutos de silencio en repulsa por el ataque a los guardias civiles fallecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!